Nosotros rescatamos a Doki ya hace dos años, cuando fuimos a recoger una tarde que nos llamaron y fuimos como a las seis de la tarde, lo trajimos, pues el perrito siempre está como en malas condiciones, olía feo, entonces tocó bañarlo, empezar a comprarle todo, su shampoo, su cepillo, su cama, porque él no estaba acostumbrado a dormir en cama, él lo tenían como en una celita pequeñita donde no podía salir ni nada, no les colocan cama donde dormir ni lo sacan casi allá al patio a jugar ni nada, porque los tienen solo como de cría, pero entonces el señor que nos lo regaló pensó que Doki no era un perro como de cría, porque como lo habían, ellos son unos perritos muy peluditos y lo habían rasurado dos veces, lo habían dejado, entonces cuando nosotros lo trajimos él no tenía ni pelito ni en sus orejitas, ni en su colita y el cabello estaba muy cortico, ya el cabello le ha crecido, el perro nos quiere mucho, pues siempre está pendiente de mí, que si voy para la cocina, él está ahí, que si voy para la pieza, para donde vaya, él está conmigo, si yo salgo y me voy, lo dejo acá en la casa, él no come, se queda esperándome en la puerta hasta que yo llegue, por la mañana cuando me levanto, él siempre está en la puerta esperándome para saludarme, se pone contento, y pues uno ya se apega a él y ya empieza uno a quererlos también harto y estar uno también pendiente de él para que esté bien cómodamente y de salud también. ¡Gracias!